Chau ragazzi, bienvenuti a nuestro nuevo video, de esta parte de habla Richie Italy, tome lápiz y papel y comencemos Y bueno mi gente, en esta ocasión estaremos dibujando un Peugeot 407HD y deportivo con estilo tunic del año 2006 Pero lo especial es que esa petición del suscriptor Alan Lemos Y recuerden mis queridos amigos que los dibujos lo hago a petición de las personas que van comentando Así que veo que me muestra mucho apoyo y en diferentes videos comentan y comentan y comentan y comentan Entonces como vieron ahí en pantalla pues su dibujo será realizado en el canal y pues también su nombre aparece aquí Así que le mandamos un saludito muy especial a Alan Lemos Muchísimas gracias por la recomendación Y bueno aquí estamos con la técnica de medida de las llantas, utilizando las llantas como medida principal Para poder ubicar lo que es la llanta trasera de nuestro dibujo Detallamos esto un poquito más específico, lo que es el mega tutorial La importancia de calcular las medidas es para que nada más y nada menos el auto no quede chueco No quede muy largo, muy corto o muy alto o muy bajito Así que una vez tengo ya las medidas de las llantas que es prácticamente yo diría que el santo grial La magia realmente pues entonces empiezo a bocetar la forma de manera libre Porque ya tengo por lo menos lo más importante que son las llantas Puedes utilizar la imagen original y calcular cuántas veces se repite la medida de la llanta delantera Hasta llegar hasta la llanta trasera Y bueno ahora diseñando la carrocería empiezo por la parte de abajo Porque entiendo que así se me hace muchísimo más fácil O sea se hace de una forma un poco más relajada Si empezamos por la parte de arriba podemos tener ciertas complicaciones Y bueno todo el que lo intente al final de cuentas se dará cuenta de que lo que le digo es real Empezar desde la parte baja es mucho más sencillo Ahora el lápiz que estoy utilizando yo pues no se lo recomiendo Yo utilizo este lápiz de la línea B Pero mancha demasiado Entonces hace que la línea se vea muy tosca O sea muy fea o muy gruesa Paso a explicarme por qué lo utilizo Pues lo utilizo más porque en el video Como es una grabación para YouTube Para que ustedes puedan tener una visión clara de lo que estoy haciendo Pues yo utilizo este lápiz Pero ustedes en casa no hagan bocetos con lápices tan gruesos Porque al momento de borrar no queda bien Y aparte de eso las líneas quedan un poco como con un grosor innecesario Y no tienen ese acabado que tanto me gusta Por lo personal yo cuando hago bocetos para mí Yo lo hago con un lápiz fino Porque así puedo tanto borrar con facilidad Como darle una forma más bonita a la línea Entonces Yo por ejemplo Esta portamina que estoy utilizando ahora me encanta Porque no tengo que sacarle puntas Tiene una línea bastante decente Etcétera, etcétera Otra cosa Es muy importante saber que lo que estamos viendo acá en el video Es un boceto Pues no es un dibujo realista Ni tampoco es un dibujo que está hecho con detalles precisos Es un boceto El cual si queremos sombrear O queremos colorear Tenemos que borrar Limpiarlo Mejorar líneas Quizás Volver a hacer las líneas en algunas zonas Porque cuando yo boceteo Pues yo simplemente empiezo a encajar cosas O sea como que ok Hagamos la parrilla Pero no me detengo Realmente a perfeccionar cada línea Porque son bocetos O sea Yo les comparto a ustedes La forma más fácil En la cual yo hago los bocetos Así que Más adelante Voy a traer más videos Un poco más Detallados Con sombreado Y todo eso Pues ya lo he anunciado en varios videos Pero son cosas que toman tiempo O sea Imagínense que ustedes allá en casa Que lo saben Porque lo han intentado Hacer un auto De la mejor manera posible Bocetarlo Y tratar de que quede con los cálculos correctos Se han dado cuenta de que se toma mucho tiempo Y para que quede con la perspectiva Y el parecido Lo más posible Toma tiempo El video Que yo estoy mostrando acá Pues está acelerado Y con algunos cortes Donde Pues algunas cosas Me han hecho perder más tiempo Pero si usted lo hace en tiempo real Se da cuenta de que se toma Bastante tiempo Entonces La conclusión acá es que Para hacer un dibujo realista O más detallado Ocuparíamos Dedicar más esfuerzo Tener mucha más paciencia Y por ende Les pido que no se desesperen Que esos videos vienen pronto Ya verán más adelante Cuando coloreemos Con un poquito más de Realismo O un sombreado también más realista El objetivo principal de mis videos Es ayudar a las personas A la estructura básica del dibujo Ya que esta es la clave De cualquier dibujo La estructura Si usted empieza a sombrear Pues Puede que Se vuelva un experto sombreando Pero si no sabe hacer bien La base del dibujo Pues no Tendrá un gran avance Y la mayoría de mis videos Se basan en eso En que las personas vean La importancia Del boceto Ya que muchos artistas En las redes Simplemente muestran El coloreado Y siempre tienen El boceto listo No muestran Como el proceso Ni siquiera te dan una idea De como deberías hacerlo O lo hacen de una forma Que realmente es tan Inreal Que se nota Que hay algún truco raro Pero Nada O sea Mi objetivo siempre ha sido este Ya llevo En el oficio Del dibujo de autos Ya como que Uno ocho O diez años Más o menos Y todavía siento Que me falta Un montón Por aprender Cabe destacar Que aprendí Por mi propia cuenta O sea En internet Mirando videos En inglés Y eso Que no entendía nada Pero si podía Captar Las técnicas Más o menos Y a raíz de eso Pues fui mejorando Con la práctica O sea No hay nada Más valioso Que la práctica El hacer las cosas Día tras día Y yo sé que quizás En los detalles Muchos de nosotros Porque yo me incluyo No hacemos los detalles Al 100% bien Todavía Porque al final de cuentas No somos una máquina Ni siquiera un impresor Humana Pero Lo más importante Que yo puedo considerar A través de estos años Es lograr La perspectiva Que si un auto Está medio inclinado Hacia un lado Que se vea Que realmente Está inclinado allá Y que tenga Las proporciones Correctas O sea Para mí Esa es la raíz Que te va a hacer Lograr todo O sea Por ahí Por ahí se empieza De nada te vale Apresurarte mucho En querer hacer Sombreado Detalles Y cosas ahí Como que por ahora No es el momento Si entiendes Que tu boceto A mano alzada Sin necesidad de calcar Ni utilizar cuadrículas Ya tiene muy buena pinta Entonces ahí Si enfócate ya En ir mejorando Sombreado Coloreado Etcétera Pero si aún Tienes que valerte De técnicas Como la cuadrícula O calquear el dibujo Y eso Y no te salen bien Si lo haces a mano alzada Pues yo te recomiendo Que si quieres Lógicamente Porque hay personas Que realmente No les interesa Aprender a dibujar Sino que simplemente Les interesa Aprender a sombrear Y yo Eso lo respeto Pero si quieres Ser realmente Un dibujante O sea Una gente Que sabe dibujar Pues tienes que aprender A lograr todo esto Sin ninguna técnica rara Y digo técnica rara Porque realmente Hacen todo el trabajo O sea No estás realmente Dibujando Ni esforzando Tu mente Para dibujar Dibujar Para mí es Tirar trazos libres Hacer tus propios cálculos A tu manera Claro Existen técnicas De medida Como la de la llanta Y eso Pero eso simplemente Te ayuda a calcular No te hace el trabajo Más fácil Realmente No es como que ya Por eso Ya la tienes resuelta No, no, no Si te ayuda mucho Pero la cuadrícula El que la ha utilizado Sabe que prácticamente O sea Te resuelve la vida O sea Que en poca palabra No te tienes que Ni siquiera esforzar O sea La cuadrícula Lo hace todo Y bueno Espero que te haya gustado Suscríbete al canal No olvides dejar tu comentario Y hasta la próxima No de la mañana